La radio es un medio de comunicación que requiere creatividad, responsabilidad al hablar, música y mucha magia. Así lo externaron con motivo de este día. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió reconocer el poder perdurable que tiene la radio para promover la diversidad y contribuir a construir un mundo más pacífico e inclusivo. Podrán pasar décadas, pero el objetivo de la radio seguirá siendo el mismo, unir al mundo por medio de distintas voces y diferentes puntos de vista llenos de conciencia. Amigos, buenas noches, bienvenidos a este programa especial conmemorando el Día Mundial de la Radio. Muchas gracias por sintonizarlos. Los saluda como siempre su amiga Montserrat Toribio y Citlaly Salinas. Pues aquí celebrando con ustedes este gran día, Día Mundial de la Radio. Gracias por estar acompañándonos en Radio La Mar. Y queremos hacer remembranza de algunos datos importantes acerca de este día. Así es. ¿Qué te parece Citlaly si les platicamos a nuestros amigos sobre el Día Mundial de la Radio? Ok. Proclamado en 2011 por los Estados Miembros de la UNESCO y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012 como Día Internacional, el 13 de febrero se convirtió en el Día Mundial de la Radio. La radio es un medio poderoso para celebrar la humanidad en toda su diversidad y constituye una plataforma para el discurso democrático. A nivel mundial, la radio sigue siendo el medio más consumido. Esta capacidad única de llegar a la más amplia audiencia significa que la radio puede dar forma a la experiencia de la diversidad de una sociedad, ser un escenario para que todas las voces se expresen, estén representadas y sean escuchadas. Las estaciones de radio deben servir a comunidades diversas, ofreciendo una amplia variedad de programas, puntos de vista y contenidos y reflejar la diversidad de audiencias en sus organizaciones y operaciones. En el Día Mundial de la Radio 2020, la UNESCO hace un llamamiento a las emisoras de radio para que defiendan la diversidad, tanto en su sala de redacción como en las ondas. Esta edición del Día Mundial de la Radio se divide en tres subtemas principales. Abogar por el pluralismo en la radio, de modo que haya una combinación de medios públicos, privados y comunitarios. Fomentar la representación en la sala de redacción, donde los equipos estén integrados por diversos grupos de la sociedad. Promover la diversidad de los contenidos editoriales y los tipos de programas para que reflejen la variedad de los públicos. Pues así es amigos, es muy importante conmemorar este día y reconocer la labor importante que hace la radio. No nada más en estos momentos, sino la radio viene siendo un medio importante desde su inicio, porque nos ha dado a conocer y nos ha fomentado la imaginación. Claro que sí. Y desde Radio Damar queremos seguir dando la importancia a este medio de comunicación que a través ahora de las nuevas tecnologías digitales de difusión, pues podemos seguir creando y perseverando este objetivo de difundir y dar a conocer a la sociedad los temas importantes que acontecen en distintos ámbitos de la población y de la sociedad. Tal como lo tenemos señalado en nuestra visión desde la Asociación Oaxaqueña de Arquitectas Ingenieras a través de este proyecto de Radio Damar, que es informar a la sociedad de lo que acontece día a día en el ramo de la arquitectura e ingeniería bajo un claro objetivo. Llegar a ser una gran fuente informativa en la industria de la construcción y de corresponsabilidad social con una visión incluyente y de equidad, utilizando las nuevas tecnologías. Así es. Quienes integramos Radio Damar y Radio Superación, queremos hacerles llegar nuestras más sinceras felicitaciones. Integramos esta Radio Damar y Radio Superación por el licenciado Tornelio Merlín Cruz, la arquitecta Citlaly Salinas y su servidora arquitecta Montserrat Toribio. Y queremos enviarles un abrazo caluroso a todas las integrantes de la radio. Así es. Y bueno, sumarnos a esta conmemoración internacional por ser un medio digital de comunicación que estamos generando contenidos día a día para poder informar a la sociedad en esta labor de la industria de la construcción. Nos sumamos a este gran festejo y esperamos que todos los que se dedican a este medio de comunicación hayan celebrado de la misma manera. Así es. La radio, sea digital, lineal o convencional, nunca dejará de ser la radio. Amigos, queremos agradecerles que nos hayan sintonizado en este programa especial y pues reciban de parte de nosotros un caluroso saludo y pues nuestras más sinceras agradecimientos por seguirnos en cada una de nuestras emisiones. Se despide de ustedes su amiga, arquitecta Montserrat Toribio y arquitecta Citlaly Salinas. Radio Dama, voces que construyen. Soy a la vez única y múltiple. Puedo tanto apasionar como dividir. Me parezco a ustedes y los reúno. Destaco las diferencias y me enriquezco con todas ellas. Soy de todos los colores y de todas las culturas. Visible como invisible. Soy un vínculo entre ustedes. Soy la diversidad. Soy la radio. Somos la diversidad. Somos la radio. En este Día Mundial de la Radio, la UNESCO y su emisora de radio local se comprometen a lograr que la diversidad esté siempre muy presente en la radio. Más información en www.diamundialdelaradio.org